Estamos en un apeadero, que es como antes se les conocía las estaciones de tren Tengo entendido, con el señor Alex Y vamos a entrar Bueno, primero vamos a ir con cuidado Vale, ven Vale Te sale el temporizador, ¿no? De lo que llevamos grabado Vale, entra La verdad es que está muy hecho mierda, pero sí que parece que es una estación de tren antigua Porque tiene la zona para sentarse y ahí tiene otra sala que no sabemos de qué es Ahora la podemos mirar Es una mini salita, no entiendo qué es esto A lo mejor era para pedir las entradas al tren Porque si tiene aquí la entrada y tiene una ventanita que era a un sitio interior Debía ser para pedir el ticket o algo Claro Y esto sería... Aquí en otra zona, pero no, es visible, vas a ver desde dentro Sí, pero yo creo que esto no... ya sería... no hay mucha cosa más Realmente no, es un sitio muy pequeño Podría ser que fueran unos baños también, pero no lo sé Pero no se ve nada, tuberías ni nada O sea que no sabemos qué puede ser este sitio Aunque bueno, con la ventanilla esta se puede parecer dónde vendrían las entradas Y otro lado era un sitio Claro No sé, no tengo idea Bueno Seguimos nuestro viaje hacia la fábrica abandonada Vale, estamos ya en la fábrica Y bueno, esta es una sala Está un poco destruida Y aquí parece como que lavaban... Bueno, tenemos una teoría Que creemos que es como una planta de lavado de agua Para luego llevarla a la fábrica del otro día Que es donde lavaban las pieles Exacto Y... bueno Por cualquier cosa que les pasó Fueron bajando de ventas Y al final tuvieron que cerrar, supongo Vamos a subir aquí Y vamos a ver el motor este que hay aquí Tope de grande A ver qué... Qué hay Vale chicos, no voy a subir Porque se puede caer Pero hay como una especie de motor Tope de grande Que... Haría que el agua se moviera Fua pinta, ¿no? A ver, déjame ver Subo Uy No aguanta, ¿eh? ¿Aguanta? Que no aguanta No sé Está peor que el suelo de la cabaña Eh... Qué cabrón Pues sí, resulta ser esto Eh... ¿Vamos? Sí, vamos Hostia, mira esto Va, 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 pasa Uff Sí, aquí parece que ha vivido gente Pero no mucho tiempo Por la noche Sí Mejor no entramos Vale, lo que sería bien sería subir Ahí Ahí Vamos a ir rápidos Porque por aquí pasa gente Hostia ¿Qué? No hay suelo Bueno, esos matices Se ven desde aquí, a ver Sí, ahí como... Cuidado, eh Pero... Está petado de plantas Y ya está Bueno, bravo, bravo No hay mucha cosa más Vale Aquí hay mucha... Mucha basura tirada Que la gente habrá desechado A lo largo de los años Bien Vale Hay cables O sea que a lo mejor hay una entrada Y alguien ha venido a saquear Cabres Sí Legión Sauratat Vale, cuidado Ojo, qué opo Ojo Una piscina Parece una zona de cargas Con muchos electrodomésticos Sí Muchos Supongo que la gran mayoría serán robados de una desechería o algo Sí, parece ser Y parece que no va a haber entrada, eh La otra nave estaba menos protegida Pero bueno Aquí no hay manera, eh Aquí es imposible entrar No, no hay manera de entrar, eh Esa es la del otro día Esa es la del otro día Que está justo delante Y creo que no... No, no hay nada más Pues volvemos a la del otro día De la otra vuelta Sí, yo me asomaría un momento Pero hasta las en las que me parezca que no iba a darme y ya está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!